¡Aleluya, hermano! ¡Nuestros hermanos, coñados! ¡Nuestros hermanos de China que sufren! ¡Está callada! ¡Canta! ¡Ay, oh Dios mío! ¡Que fue bloteado! ¡Que fue bloteadora, cordero! ¡Ay, sí, sí! ¡Adorándote al Señor! ¡Adorándote, Jesús! ¡Aleluya! ¡Vamos, la última vez! ¡Aleluya! ¡Aleluya, bendicente, Señor! ¡Bendicente, gracias, Padre! ¡Mira cuánta necesidad que hay aquí! ¡Bendicente, gracias, Señor! ¡Adorándote, Jesús! ¡Aleluya, Dios mío! ¡Aleluya, Dios mío! ¡Aleluya, Dios mío! ¡Aleluya, Dios mío! ¡Aleluya! con sus ojos cerrados al Señor también diciendo a menos y aleluya, gloria al Cordero vamos a darle gracias al Señor el Señor está con su fuerza el Señor está con su Dios Señor, le hablan a los que nos dicen vamos a darme a Dios a darme a Dios, a darme a Dios vamos a darle gracias al Señor gracias al Señor agradezco al Señor que es ahora vamos muchachos, vamos niños vamos jóvenes al Señor vamos a darle gracias al Señor ya vamos a darme a darme al Señor mientras tanto le den gracias al Señor adóñanos, el Señor le den gloria al Todo Poderoso vamos iglesia de Cristo, vamos iglesia del Señor vamos en unido, vamos en un año vamos en el alma a darle gracias al Todo Poderoso mientras el mundo llora mientras el mundo está angustiado la iglesia de Cristo tiene paz tiene bendición, tiene gozo sigan dando unos segundos más de la balsa al Señor sigan dando unos segundos más de la balsa al Señor sigan dando unos segundos más de la balsa al Señor que se rompa las cadenas y déjeme a la iglesia en parte de sus hijos como de los niños vamos hermanos a darme a Dios a darme a Dios la protección y vida viene de arriba la protección y vida viene de arriba gracias al Señor vamos vamos sigan dando la balsa al Señor sigan dando la balsa al Señor sigan dando los sigan saltando sigan reclamando la balsa al Señor vamos silencia vamos el rato vamos el rato vamos el rato vamos ya y vamos a que va a la balsa cuando tiene Dios que está el tiempo poderoso que se rompa las cadenas de Scarlethul que se saca el pedazo vamos vamos a la balsa al Señor a la balsa al Señor que se rompa las cadenas de Scarlethul que se le rompe las cadenas de Scarlethul que se le rompe la balsa al Señor vamos planos sigan dando la balsa al Señor esta mañana, alabamos sea Dios Padre mío, aquí está la iglesia aquí están tus hijos, aquí está el infierno aquí están los niños, aquí están los jóvenes aquí están los adultos, aquí está la iglesia, Padre, vamos hermanos siga alabando a Dios en esta mañana que vamos a intentar aclamar, siga adorando, adorando, adorando adorando, 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 adorando gracias al Señor por todo, vamos alabando a Dios, vamos niño, alabando a Dios alabando a Dios, alabando a Dios hermanos adorando a Dios, a Dios alabando a Dios, ay ven nosotros adorando, adorando, adorando a Dios deployed en esta mañana, que viene del cielo, la iglesia, vamos el Padre, la iglesia tiene la protección del cielo, no tiene protección propiedad, tiene la protección la prima, adorando allan se posterから, que dormían en Cristo que se cubre que dormía en Cristo pero la iglesia, que es de la bendición del cielo, adorando a Dios en esta mañana, adorando a Dios en esta mañana con gloria al cordero, gloria al cordero, damos, siga le dando gracias al Señor, siga le dando los grupos, Padre, gracias al Señor, Padre bendito, te damos gracias, Padre decido, aquí está tu iglesia, que te alabas, que te lo implica, Padre, gracias, gracias, que está ahora, recibe toda la gloria, recibe toda la alabanza, gracias, Señor, muchas gracias, Padre, vamos hermanos, gracias al Señor, alabado sea tu nombre, el cordero, alabado sea tu nombre, el cordero santo de Dios, alabado sea tu nombre, Padre, aquí está la iglesia, Padre, mío, que confiamos en tu palabra, Padre, que no te conoce, Amelia, que no te conoce, Aceria, que no te conoce, mantendrías por teorías, que te conoces en práctica, porque hemos visto tu nombre, hemos visto tu marido, hemos visto Sanidad, hemos visto Guilardo, hemos visto Guayán, tu iglesia, Padre, gracias, Padre, mío, recibe toda la gloria, recibe toda la alabanza, recibe toda la oración, vamos hermanos, unos segundos, así no lo vamos a venir de la gloria, delante de la presencia del Señor, que el Señor nos siente bendiga la iglesia, que el Señor nos bendiga su pueblo, que Dios, aleluya, hermanos, aleluya, hermanos, aleluya, Señor, que el Señor nos siente, hermanos, santifique la iglesia, que el Señor nos siente la iglesia, que en esta zona, que no paramos solo, que no caminamos solo, vamos, 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 Dios, oh gloria, Dios, en esta mañana, Señor, recibe toda la gloria, toda la gloria es tuya, toda la gloria es tuya, Padre, mío, recibe toda la alabanza, bendito sea tu nombre, poderoso, has prometido guardar, tu iglesia, has prometido proteger a tu pueblo, has prometido, Padre, mío, andá a la iglesia, guardar, tu iglesia, Padre, bendice tu pueblo, de una manera gloriosa, poderosa, gracias, Padre, mío, muchas gracias, Señor, oh gloria, tu nombre, gracias, te amo, Señor, vamos a venir, mando de la gloria, delante de la presencia del Señor, de la gloria,